Maripaz defiende a sus hijos de Alfredo Adame, así que estalla Maripaz Vankels en contra de Adame, ya era moro. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama y yo soy Clau Pigman. En la noticia de hoy es reciente con lo que pasó con Alfredo Adame, recordemos que anda haciendo de rinche y anda encaprichado que le voy a quitar el apellido a mis hijos. Porque son unos malagradecidos, unos interesados y lo que lo tiene bien ardilla es que los hijos están apoyando a su mamá, los hijos prefirieron a su mamá y están viviendo con ella. Y de hecho, pues dijo Adame, es que a mí solo me buscan y me ven cara de banco, de hecho fingió ser pobre para no darles dinero. Y dijo, solamente me hablan para eso, pero nunca me hablan como para un, oye pa, ¿cómo estás? ¿qué onda? No, nada más es para dinero, son unos interesados y yo ya no quiero que lleven mi apellido, bye, bye. Y entonces nos dice por aquí Maripaz, legalmente no les puede quitar su apellido. Así se registraron y es su nombre y apellido. Y como me han dicho mis hijos, el apellido no lo hace a uno. El nombre es de quien lo hace y ellos van a ser su propio nombre y su propia vida. Entonces, es como un, nos vale gorro que si es Adame o no somos Adame. No es como que necesiten su apellido para ser exitosos, mis amigos, para nada. Dentro de este escándalo y polémica entre que pues Adame le quiere quitar el apellido y por acá le defiende y todo, tenemos lo de Sebastián, el hijo menor de Alfredo y de Vanquels. Y dijo que en cuanto a la sexualidad de este muchacho, haber recibido la noticia fue muy duro, ya que ella esperaba que él le tuviera la confianza necesaria para decirle y aclarar sus dudas. Sin embargo, dijo que lo apoya así como sabe que Alfredo Adame sí lo quiere. Y aunque su educación no le permite aceptarlo tan fácil, también lo tiene en su corazón. Entonces, está demostrando que es una excelente madre. Y Alfredo Adame, la verdad es que pues según él, dice que ya para él sus hijos están muertos, que ya no los quiere, que personas como ellos no merecen ser llamados a sus hijos. Pero en realidad lo que le duele pues es esto, ¿no? O sea, ningún papá quiere a sus hijos muertos, por supuesto que no. Pero el hecho de que hayan preferido a su mamá y cosa que Alfredo Adame odia, pues es lo que está causando todo esto. La verdad es una tontería. Y más en estos tiempos, mis amigos, en esos tiempos de crisis. No sabemos si ya se está acabando el mundo. Obviamente no, pero mis amigos, no es un tiempo de pleitos. Es un tiempo de unión, de reparación, de todo, familiar, económico, etcétera, ¿no? Pero bueno, ha defendido ya Maripaz Banquez a su hijo de los ataques de Alfredo Adame, ¿no? A uno lo ataca por su sexualidad, a otro lo ataca porque les refirió a su mamá, y así sucesivamente. El punto es que yo creo que no quieren a alguien ni su dinero, ni su... ni estar mendigando amor. Diego, en realidad, creo que no tiene una buena imagen de su papá porque dijo que se estaba pareciendo a él y eso no le agrada. Dice que no quiere ser como su papá, ya que tiene estas tendencias a ser violento. Entonces, hasta a terapia está yendo para no ser como su papá y no tener los mismos patrones ni nada de eso. Así que, pues, aquí el que está perdiendo más es Alfredo Adame con su orgullo, con su ego, con su coraje. Porque está perdiendo a todos sus hijos, a toda su familia. Bueno, dice que su hija es su única heredera. A todos los sacó del testamento y todo, pero... No, mis amigos, nadie es feliz con una falta de perdón. La verdad. Ni modo, pobre Alfredo Adame. Esta es la noticia de hoy. ¿Tú qué opinas de esta historia? Déjame tus comentarios, dale like al video si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para ser de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro de la Fama.